La Iglesia Católica este 6 de enero conmemoró la Epifanía del Señor o Día de Reyes. Además, se festeja el primer miércoles de misa en honor a la sangre de Cristo. Los entrevistados consideraron que a pesar de la pandemia se mantiene el fervor. La celebración de Estefanía, Día de los Reyes Magos, estuvo muy bueno, hubo misa, pues mucha misericordia del Señor. Bueno, significa la Estefanía del Señor el día en que los reyes llegaron en busca de nuestro Señor Jesucristo. Lamentable, claro, que ya tenemos esa devoción hacia ella y pues, aunque sea así, venimos siempre a honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, siempre la llevo hasta la muerte, hasta que el día que el Señor me venga a traer, estoy dispuesto con mi Señor, nunca lo voy a abandonar. Los Reyes Magos y la misa del primer miércoles en nombre de la sangre de Cristo. ¿Y cómo vio el fervor de la sangre? Estaba repleta con una música tremenda para ella. Cuando la Virgen recibió a los Reyes Magos con su niño. Este año nos tiene que componer la sangre de Cristo poderosa y el gran poder de Dios. Pues están felices porque es el primer día del que estamos aquí celebrando y estamos contentos porque ya el Cardenal dio la oportunidad para que vengamos todos. Pues hoy se celebra el Día de los Reyes Magos, el día que los reyes que andaban en Oriente llegaron a Jerusalén, pues a donde estaba el Señor, en el pesebre, para darle sus dones, que es el oro, incienso y mirra. Entonces en este día conmemoramos hoy, el Día de los Reyes Magos, conmemoramos también la epifanía del Señor. Hoy estamos de fiesta y también otra cosa que hoy es primer miércoles del mes de la sangre de Cristo. Todos los primer miércoles del mes, de cada mes del año, nosotros le hacemos una misa a la sangre de Cristo en nombre de ella. Pues la feligresía, pues como usted ha notado, pues hoy se llenó la catedral gracias a Dios y a la sangre de Cristo. Y aquí estamos perseverando siempre. Sí, eso sí, como todas las iglesias desde que comenzó la pandemia tienen un protocolo. El tres por banca, la mascarilla, lavarse las manos, el alcohol antes de entrar a la iglesia. La gente pues ha tomado sus medidas de prevención para no seguir propagando más el coronavirus. El 6 de enero, Día de los Reyes, en el nacimiento de Jesús, se ponen yendo para atrás como si ya estuviesen partiendo. Tradicionalmente, posterior a este día, se quitan los pesebres. Aunque muchas familias dan regalos a sus hijos en Navidad, en Día de Reyes suelen también consentir a los menores. Para Noticias 12, Castalia Zapata.